En Denuncia Global reportamos como los templos potosinos están siendo víctimas de robos, asaltos y estafas, por lo que varios templos han recurrido a medidas extremas de seguridad como cerrar sus puertas mientras no se efectúan las ceremonias religiosas, tal es el caso del Santuario de Guadalupe, Templo del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Juan de Guadalupe, entre otras. De igual forma, el personal de los templos se ha dado a la tarea de mantener vigilancia y monitorear cámaras si se cuenta con ellas. El riesgo lo corren principalmente las iglesias de la periferia, pues las ubicadas en el centro histórico aún alcanzan a obtener algo de vigilancia por parte de las corporaciones. Antonio García Nieto, director de Seguridad Pública Municipal, aseguró que se buscará mejorar la seguridad en los templos conforme se dan los rondines en las colonias, apoyándose con los encargados de las parroquias para saber sus necesidades. Asimismo, habrá coordinación con la corporación estatal. Mencionó que es necesario que los párrocos o personal que laboren las iglesias reporten cuando se suscite algún atraco. Sin embargo, reconoció que es complicado el poder actuar con delitos que se cometen en el interior como la donación de billetes falsos. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.